Información de emergencia, la nueva enfermedad con consecuencias fatales se esparce por todo el continente del cual se desconoce la cura. Aparentemente hay una invasión sólida. Aquí en el búnker estamos buscando gente que nos pueda aportar para sobrevivir. Un virus tiene que estar dentro de un organismo para sobrevivir. Se ha conocido que hay parásitos que se van directo a tu cerebro. ¿Qué tan lejos llega un rayo láser? ¿Cuál es el combustible más barato o fácil o rápido de hacer? Una especie de cuarto de pánico. ¿Una espada eléctrica? Porque al final de cuentas puede ser que sea la radiación que tiene. Ya me infecté. No, espérate. Si tu abuela llega del Oxxo con una mordida en el chamorro. Y no sabe. Solo quiero aclarar que mi abuelita ya está muy viejita. Mi abuelita ya vivió lo que tenía que vivir. Parece que sí está. Por un momento pensé que no lo íbamos a encontrar. O que ya estaba cerrado. O que no existía. O que era una trampa. Pero lo encontramos. Aquí está. Hey, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues el día de hoy vamos en camino a un lugar muy especial. Ya hemos visitado este lugar en otro país. Pero estoy seguro que aquí es diferente. Porque de hecho se inventó aquí. Vamos a un lugar que se llama Gudetama Café. Y si no sabes qué es Gudetama. Es un huevito. Es el huevito más famoso. Este huevito no tiene catsup. Es un huevito muy flojo. Y tiene su propia cafetería. Entonces el día de hoy vamos a ir a visitarlo. Vamos a ir a su casa. Vamos a ver qué platillos diferentes tenemos por ahí. Seguro todo va a tener forma de Gudetama. Que es este huevito. Que si no lo conoces es este. Y ahorita lo vas a ver por todas partes cuando lleguemos. Tal vez haya fila. No estoy muy seguro. Porque es un lugar bastante popular. Así que tal vez tengamos que esperar un poco. Pero no importa. Seguro lo vale. Encontramos un bar que se llama Cristón. Parece que tiene que ver con la iglesia. Hay una virgencita en la entrada. Vamos a entrar a ver qué pecs. Abren hasta las 5 de la tarde. Al parecer está dentro de esta plaza. Vamos a ver si es cierto. Debe estar por aquí. Y de hecho en el piso 7 también hay una rueda de la fortuna. Parece que son comunes en estos lugares. Tenemos que subir hasta el séptimo piso. Dice que está en el séptimo piso. Pero llegamos al 6 y ya no hay más. Qué pedo. Ya subimos mucho. ¿Dónde está? Vean qué perfección. Qué belleza. Qué delicioso. Se ve todo. No te pases de lanza. Pero bueno, eso era una nevería normal. Todavía no encontramos el Gudetama Café. Espero que sí esté por aquí. Porque no lo veo. No lo encuentro. Tengo miedo. Espero que esté abierto. Vean esto. O sea, todos los tipos de lados que tienen. Y alguien se toma el tiempo de crearlos para cada nevería y ponerlos en los estantes. Parece que sí está. Por un momento pensé que no lo íbamos a encontrar. O que ya estaba cerrado. O que no existía. O que era una trampa. Pero lo encontramos. Aquí está. Gudetama Café. Aquí lo tenemos tirando hueva. Aquí tomándose un tecito con sus amigos. Los otros pedazos de comida. Aquí está sacándose el moquito. Y aquí... Oh no, se acaba de caer en una mezcla de hot cakes. Vamos a entrar. Ya nos sentaron. Y Gudetama está atrás de mí con una colchita de tocino. Muy bien. Cuando fuimos a un Gudetama Café fue en Singapur. Este aquí es en Osaka. Y el menú es mucho más pequeño. Mucho más tranquilo a como veo. Y hay menos gente. Está un poquito más escondido. Y está dentro de una plaza comercial. Te voy a mostrar el menú. Y ya tú decides qué pedir, ¿ok? Soy yo en la vida literal. Tenemos esta torre que es como de tocino. Con un Gudetama arriba. Este que es como un guiso. Este de aquí es tipo noodles. Este otro también parece ser un guiso de huevito con carnita. Y este de acá es Gudetama hecho de arrocito. Con una cama de tocino. Aquí lo podemos ver. Acá aparece este vato con letreros. Que la neta no sé qué dicen sus letreros. Pero ahí está. Ay, mírenlo. Aquí está volando con alitas. Y de este lado tenemos postres. Esto parece ser de matcha. Este parece ser de chocolate. Este es como un tipo flan. Este de aquí parece ser como un coco. O algo de chocolate con pan y helado. Estas son malteadas. Y este parece ser como helado con refresco de melón. Y este parece ser una especie de pudín. Vean, esto no es un burriguito. Es Gudetama. Y de este lado tenemos algunas de las bebidas. Que creo que vamos a pedir la de color amarillo. Hay de varios sabores. Hay de fresa, mango. Y esta de acá es blue hawaii. No sé qué sabor sea blue hawaii. Pero se me antoja mango. Ahí está Gudetama en una cárcel. Y aquí en la pared está recién despertado. Está acostadito boca abajo y se le ven las nalguitas. Y aquí acaba de despertar pero tiene un cascarón en la cabeza. Aquí lo tenemos en forma de colchoncito. Se ve que está acostado. Aquí lo tenemos balanceándose en un sartén. Y aquí en cuatro presentaciones. Cocido, quemadito y los otros no sé qué son. Pero este se ve enojado y este se ve que es un rockstar. En estos cafecitos temáticos he visto que tienen como una mini estatua en la entrada. Algunos carteles grandes. A este lado hay como un área de souvenirs. Y tienen playeras, bolsitas. A este lado vemos llaveros. Unos peluchitos. Lo tenemos en bata. Lo tenemos vestidito para la escuela. Y estos son literal huevitos. No sé si sean comestibles o si sean de juguete. Este es uno de gomita. Hay plumas. Obviamente hay peluches. Y cosas que son para tu cocina. Hay vasos. Estos no sé que son como desinfectantes. Calcas, bolsitas y más recuerditos. Todo está muy básico. La verdad no recomendaría que gastaran en este tipo de cosas de recuerditos. Pero la verdad está muy gracioso el lugar. Vean. Ahí está balanceándose. Y si alguien sabe japonés. Dígame que está diciendo ese por favor en los comentarios. Dígame. Y miren. Ahí está Gudetama naciendo. Y lo tenemos también recién levantadito. En lo que parece ser un pan tostado. O un colchón. Pedimos lo que parece un huevito con carne. Y un huevito con tocino. Ya llegó nuestra comida. Aquí tenemos a Gudetama bebecito. Está diciendo como cállate. Y viene carnita, huevito. Creo que trae cebolla y arroz. No soy muy fan de la cebolla pero se ve bueno. Vean este. Parece como un volcán de carne cruda con salsa de tomate. Arriba viene Gudetama todo adorable. Pero no supero que esto de verdad es carne roja, roja, rosa. Solo lo de aquí se ve cafecito pero se ve muy, muy poco cocida. Oigan pues. Cometí un error porque la única cosa que no me gusta en la vida es la cebolla. Y este platillo traía un chingo de cebolla. Creo que ya se la quité toda. Pero vamos a probarlo. Esto está muy bueno eh. Lo valió. La carnita está deliciosa. El huevito está muy bueno. Creo que nunca había probado carne de res cruda o tan cruda. No está mal. Pensé que era muy difícil de mascar. Está rica pero no sé si la pediría otra vez honestamente. Y aquí tenemos nuestra bebida de mango que viene con un vaso coleccionable. Es como un foco. La bestia. Esto es más azúcar que nada. No. No creo que esto sea nada, nada saludable. El vasito sí está muy bonito pero es un chingo de azúcar. Ya nos vamos. Fue un placer ver a Gudetama de nuevo. No fue tan delicioso como la vez pasada. Y no tienen tantas cosas porque recuerdo que en el café que había de Gudetama en Singapur. Había sillas en forma de huevo y había muchas más estatuitas y estaba mucho más decorado. Y también había muchas cosas más en el menú. Pero no está mal. Si un día no tienen nada que desayunar y andas por Osaka te puedes dar una vuelta por el Gudetama Café. Pero si encuentras otra cosa que te guste más, vea esa cosa. No es lo mejor, mejor, mejor del mundo. Bueno, aquí sí tienen unos huevitos sillón para que esperes tu turno. Pero están ocupados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cosa, es un guiso con camarones, huevo, creo que es pollo o cerdo, té verde, agua. Aquí también tenemos arrocito. Arrocito. Finalmente, mi tipo de café, café americano, café real, triple roast y leche. ¡Hola! Señora, se salió de su casa en bata. ¡Ya se va! ¡Buen día, benchortianos! El día de hoy venimos a ver el Monte Fuji. Se supone que de tres perspectivas, pero hemos estado todo el día en un autobús. Por fin me estoy tomando un cafecito porque es justo y necesario. Creo que ahorita nos vamos a subir a un bote. La neta no entiendo nada de lo que está pasando. Simplemente nos dijeron que fuéramos a un hotel. En el hotel nos subimos a un autobús. Hemos estado horas en el autobús. Nos bajaron al baño dos veces porque el autobús no tiene baño. Y luego nos llevaron a comer, lo cual ya viste. No sé qué va a pasar. Creo que nos vamos a subir a un barco al Chile. No tengo idea de qué está pasando. Oigan, ya por fin sabemos cómo sacarle jabón a estas esferas. ¡Oh, por Dios! Ahí se pudo arrazar. Como diez días después del viaje. Miren, venden monchipanes felices de haber sido mordidos en el cráneo. Son de muchos sabores, pero sí me perturba que sean tan felices de haber sido mordidos. Miren, venden un perrito que dice... ¡Háblame! ¡Ah, la verga! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Todo chido? Bienvenidos al mundo de Satán. Suscríbanse a Ventures. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Vamos a salir a te regañar el novio. ¡Eh, te creas! ¿Bailas? Miren cómo venden la leche aquí. Parece como una máquina muy futurista. Y todas valen igual y así. No sé por qué no ponen un refrigerador normal. Pero es una maquinita para que pueda sacar tu leche. Vean esto, venden huevos ahumados. Estos son como de color café, pero nunca había visto en ninguna parte huevos dorados. Miren, son huevos ahumados dorados. ¡Qué rollo! Son seis huevitos por mil ochenta yenes. Vean esto, qué adorable. Venden galletitas del monte Fuji, todo bebesito o bebesita. Y tengo que decir que se ven bastante deliciosos. Vean eso. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Perreo pa' los nenes, perreo pa' los nenes. No me gustan los perros. No me gustan los perros. No me arremedes. Que no me arremedes, tonto. No, tonto. No me arremedes. Que no me arremedes. Que no me arremedes. ¿Qué onda con esto? Son cabecitas de bebé para que las apiles. Qué extraño. Somos los primeros. Se acerca nuestro transporte a toda velocidad. Es el grande, no el chiquito. La ventaja de ser los primeros es que nos tocó el lugar acá arriba. Todos los amarres que te quiero hacer, baby. No entiendo nada. Nos bajaron del barco y ahora estamos como en esta isla donde hay una foquita bebé debajo de un arco iris. Y hay un caballito. Creo que sí vamos a verlo. Creo que no nos vamos a subir a esta cosa. Ya tenemos nuestros boletos. Estamos en la fila para subir. Método ancestral para hacerlo reír. Subimos un teleférico. Nos apretaron a todos. Íbamos como 50 personas allí. Y no sabíamos qué iba a pasar. Pensábamos que íbamos a subir y bajar. Y no, resulta que nos dejan en esta montaña y tenemos 10 minutos para recorrerla. Wow, vean eso. Vamos a intentar subir. Hay puras piedras. Tenemos que lograrlo. Solo tenemos 9 minutos. El último teleférico sale en 10 minutos, el de regreso. Wow, vean esto. Qué loco. Llegamos. Estamos súper arriba. Vean eso. Hay como un templo abandonado. Tenemos una puerta. Está impresionante. Estoy todo bofeado porque corrimos mucho. Pero valió la pena. Ahora tenemos que bajar a la chingada. Es el peor tour del mundo. Creo que sí lo vamos a lograr. Se supone que ahí debería estar el monte Pugui. Pero no lo vimos. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, les tengo muy buenas noticias. Como les conté, estuve trabajando en el club de los 8. Y este es uno de los puntos en los cuales más me tardé. Porque quería que saliera muy bien. Y como ustedes saben, el gatito Benchortiano me ha acompañado desde siempre. En mi primer viaje, ahí estuvo el gatito Benchortiano. Que es este de aquí. Ustedes han visto que los colecciono. Y existen varias leyendas. En la isla Benchortiana tenemos una de ellas. Y pues este gatito en realidad es de buena fortuna. Dependiendo del color, tiene diferentes significados. Y por eso les presento las Benchirts. Quería que fueran como algo que yo usaría. No iban a hacer playeras con mi jeta. Ni tampoco diseños extraños. En nuestro día a día no queremos preocuparnos por lo que usamos. Simplemente usar algo cómodo. Algo que se vea bien. Que puedas usar con lo que sea. La neta, me preocupé un buen por la calidad. Estas son las playeras. Es algo simple. Es algo cómodo. Lo puedes usar con lo que sea. Lo que no quería era hacer como la típica playera. Que va a ser tu pijama algún día. Cada gatito tiene un significado diferente. Como ustedes han visto, colecciono diferentes colores de gatitos. Pero no es como que puedes andar cargando una estatuilla por todas partes. Y en mis diferentes viajes he descubierto diferentes leyendas. Diferentes poderes. Habilidades que tienen estos gatitos. Y sirve como una especie de placebo. Obviamente todo está dentro de ti. Decidí que cada gatito tuviera ciertas cualidades. Está el gatito rosa. El gatito turquesa. El gatito amarillo. El gatito rojo. El gatito blanco. Y aquí dice Ventures. Vienen en cuatro tamaños. Chico, mediano, grande y extra grande. Vienen en este paquete para que tú puedas tener todos. En la descripción del video va a venir un link para que los puedas comprar. El paquete de cinco. Que la neta es para que puedas tener toda la colección de una sola. También nos tardamos porque queríamos que tuviera calidad. Y aparte estuviera en un precio accesible. Entonces son todas estas cosas juntas. El gatito Benchortiano. Ropa minimalista. Cosas simples. Y que puedas usarlo donde tú quieras. Y además que tuviera un precio accesible. Entonces por eso espero que las puedan checar. Espero que les gusten. Que les sirvan. Y cuando las compres. Compártelas. Porque no solo vienen las playeras. Viene con una carta. Y viene con la visa para la isla Benchortiana. Esas también vienen incluidas. Esas son gratis. No las tienes que pagar. Pero vienen con tu paquete de playeras. Aquí van a estar apareciendo los poderes, cualidades, habilidades que tiene cada gatito. Así como en las diferentes leyendas. O en los diferentes países donde encuentras al manekineco. Estos tienen dependiendo del color. Ciertos poderes que comparten. Y no. No porque vayas a pagar en internet. Significa que tienes que usar tarjeta. Porque sé que algunos de ustedes no tienen tarjeta de crédito o débito. Puedes pagar en Oxxo. Y sí puedes pagar a meses sin intereses. Así que todo chido. Hay muchas formas de pago. Métanse en la página. Está el link a la tienda en la descripción del video. Gracias por ser parte de mi proceso. Y espero que les gusten las playeras. Tanto como a mí. Están bien pechuchitas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.